hey mi gente bienvenido a otro vídeo de beguzzi on the beat espero que todos anden súper bien haciendo ritmo sin parar todos los días hay veces que queremos hacer ritmo y no sale nada eso no importa son normal en todo a mí también me pasa a ver si yo estoy haciendo algo y no me sale nada y hablo con mi mente le digo no quieres hacer pistas y ven te vamos a hacer batería me pongo hacer otras cosas organizar los sonidos que más utilizo los que más me gustan para trabajar de manera más rápida en los siguientes ritmos tener todo organizado porque hay veces que no tenemos la musa no quiere para que lo tengan en cuenta que un proceso normal nosotros trabajamos bajo inspiración así que hoy vamos a estar haciendo un ritmo al estilo de jay balvin cuando hace colaboraciones con técnicas en cosas bien únicas con sonidos raros pegajosos siempre con un movimiento y un bajo y en la batería salvaje entonces hoy vamos a estar haciendo eso así que si quieren aprender cómo hacer un beat en este estilo mi gente vamos allá ya estamos aquí en el f el estudio como siempre tengo par de sonidos que son los que vamos a estar utilizando este de aquí es un sonido de la librería de one shot que voy a estar lanzando pronto que tiene par de sonidos duros me estoy enfocando en crear sonidos que se utilizan hoy en día y que se puedan utilizar en muchos ritmos y para mucho tiempo que eso es lo más importante y por aquí tenemos tenemos en nea tenemos que todo eso del urban pack que también voy a estar lanzando pronto puede ser que para el tiempo que estés viendo este vídeo ya estén disponible eso que lo vas a encontrar abajo en la descripción y los voy a usar sin efectos para que pueda escuchar cómo vienen original y el sonido que le puede dar a tu y simplemente así como vienen de fábrica estos sonidos aquí tenemos 808 sonido efectos perfecto vamos a comenzar con este que está aquí en la flautita vamos a sacar una melodía así pegajosa como las que usa jay palvin y tiny en los ritmos vamos a ver qué nos sale está buena no van a ver eso está bueno me parece algo pegajoso con los 808 bien como acá vamos a cuantizar pero solamente el inicio vamos a trabajar con eso y vamos a 808 que me ocurrió algo que puede quedar chévere puede ser o puede ser acá arriba puede sonar bien a ver no voy a grabar eso eso le puede dar un toque bastante interesante bien 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 vamos a cuantizar lo mismo el inicio de la nota pero el final no eso lo hacemos con ALT Q vamos a subirle sacarle todas las tripas ese 808 bien ya van a ver cómo se va a tornar esto de interesante aquí tenemos otro sonido y con esto vamos a marcar el ritmo y siento que le va a dar el movimiento que necesita como tal el ritmo perfecto vamos a grabar eso cuantizamos y algo que se puede hacer cuando estamos trabajando en un ritmo que está en un solo tono y estás tocando por ejemplo ken 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 se le puede hacer una dinámica a este patrón haciéndole lo siguiente podemos quitarle estos dos y ya suena de esta manera para que no suene siempre igual le podemos quitar y entonces ya genera una sensación distinta eso lo podemos usar para el intro con estos dos y el bajo que entre después vamos a ponerlo aquí y el bajo entra acá después con un poquito de percusión puede ser a la percusión que tenemos vamos a hacer un patrón nuevo meterle los ennea todos estos sonidos que tengo aquí están sin efecto como vienen y como van a estar en el pack disponible bien vamos a utilizar eso ok con este podemos hacer marcar aquí el shaker ok perfecto ok con este que está aquí el hi-hat vamos a marcar aquí el ritmito solito ahora algo que usa mucho J Balvin y Tiny es que los ritmos a veces en la percusión son medio medio mareaditos y eso con esta percusión lo podemos hacer vamos a ponerlo aquí en un sexto beat y vamos a acá perfecto eso va a ser como la percusión de inicio va a estar súper bien para esa parte bien 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 ahí se va se va sintiendo el movimiento agregar un patrón nuevo por aquí tengo unos unos vocal chops de Mohamed Salahiri de India no mentiras son unos unos vocal chops mío el que vio el vídeo pasado de cómo hacer vocal chops al estilo de Beguzi así mismo son son estos lo mismo se le agrega un filtro con un reverb el reverb para darle ambiente y el filtro para que no salga la voz así original y con esto vamos a crear el patróncito eso es algo que usa Tiny mucho en los ritmos vocecitas así marcando patrones medio raros también lo hace único al estilo de él entonces vamos a buscar un par de ellos y creamos un patróncito a ver a ver qué tal va vamos a ver este está bueno ok puede ser que haga vamos a buscar otro por ahí una nota más baja está bueno no hace lo mismo otro más otro está bueno larguito ok ok ahí está puede ser ah algo que haría aquí es duplicar este vamos a duplicarlo cortamos a poner un octava más abajo vamos a seleccionar todito lo bajamos un octava palo palo ya pueden ver como las vocecitas le dan ese toquecito único al ritmo vamos a bajarle un chinchincito tipo 5 si chinchincito ya luego vamos a pasar todo esto para acá y vamos a agregarle el Jack ope tálgy patrón nuevo kick puch metemos a wall quick aquí y si le metería otro bajo un bajo este está bueno y que haga lo mismo que hace éste Porque este 808 es más en los medios graves con saturación Entonces vamos a agregarle un patrón nuevo Y le metemos este que es más grave Para que le dé fuerza como tal al ritmo Vamos a abrir aquí un patróncito Lo metemos aquí Y le metería aquí Tengo unos efectitos Este Vamos a bajarlo un poquito Oh, aquí Pausa, pausa Aquí también, pausa Y tengo una voz por aquí Que le cae full Pero tiene mucho delay Entonces vamos a Vamos a cortarla Aquí Ya lo, tiene un movimiento ahí Salvaje Vamos a duplicar esto Para acá Que ahí siempre en los temas de J Balvin Después del coro Boom El tema acá es bajo Filtrado Vamos a agregarle un filtro Vamos a quitarle el sonido principal Y vamos a ponerle El que está Con la octava abajo Que viene siendo Este Abajo Pero Vamos a ponerle un filtro Aquí tenemos un filtro Para ponerle en el master Creamos la automatización Pup Le hacemos Le hacemos este huequito aquí Para que el ritmo baje Aquí le hacemos la pausita Este se lo dejamos Pum Y Pasamos todo esto para acá Perfecto Aquí podemos ponerle Esta pausita otra vez J Balvin usa mucho La pausita en los temas Entonces Pienso que puede quedar chévere Vamos a ver que va Duro 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 Wow Se escucha salvaje Y los ritmos de Tiny Son así Son un sonido principal Otro Por ahí Acompañando En este caso El que le está dando El movimiento Suavecito Simplemente dándole Como ese flow Esa vibra De alegría Y movimiento Y este El sonidito normal Que es el que está Dominando como tal El ritmo Y las baterías Ahí Apestosas Pueden escuchar El patrón solito De las baterías Aquí Como James Deja salir Y de India Salvaje Así son las baterías Que él usa En estos tipos De ritmos Que está sacando Últimamente Con él Y ya con los 808 Que es algo Que también Que está Utilizando bastante Ese tipo de ritmo Así que vamos a escucharlo De arriba a abajo A ver cómo va ¡Suscríbete! 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 y así fue que trabaje este ritmo espero que le haya gustado dale like al vídeo si te gustó el beat y al que no está suscrito le invito a que se suscriban para que se unan en esta aventura que estamos haciendo una locura aquí disfrutando y vacilando la super viento a la semana así que me despido con un fuerte abrazo mi gente becusi on the beat